La mañana de este miércoles, los representantes de la Asociación de Protección a la Infancia de San Ramón recibieron un cheque por 2.144.000 colones provenientes de los dineros recaudados en la primera edición de la Carrera Neón realizada en diciembre de 2015 en San Ramón. Esta organización es la encargada de atender a 17 niños que permanecen en el denominado Hogarcito, ubicado en Santiago de San Ramón. La entrega de los fondos se realizó por parte de representantes de Avenida Cultura de la Municipalidad de San Ramón y de COPE San Ramón organizaciones que brindaron su apoyo para la realización de la actividad. Este proyecto nació en el corazón de nosotros, sabiendo la necesidad que tenía el Hogarcito de un dinero para los niños y agradecerle a doña Merce que ha sido un gran apoyo estos años que ha estado con nosotros y nunca nos ha dicho que no, cuando hemos ido a la oficina a ella a pedirle la ayuda para las cosas de Avenida Cultura. Este proyecto empezó cuando, como en julio más o menos, empezamos a trabajar con la Huaca, con Priscila. Muchas gracias Priscila por el apoyo también que nos ha dado a COPE San Ramón. Fabio, que ha sido el representante de COPE San Ramón, ha sido un excelente elemento en Avenida Cultura. Yo creo que somos un gran equipo y por eso es que hemos estado tan bien organizados. A José Lías, que de verdad, hombro a hombro, trabajó con nosotros en Avenida Cultura. Según explicaron los organizadores, la actividad fue toda una experiencia por tratarse de la primera edición. Sin embargo, se mostraron satisfechos por el logro alcanzado que permitiera ayudar a la institución en lo que fue un esfuerzo conjunto. Este bien social de niños, que hablan de ahí, 17 ahorita niños, es un enfoque que a veces se pierde en la ciudadanía costarricense. Y muy orgullosos nosotros en COPE San Ramón en ser partícipes de esa actividad en función de llevarle ese cariñito a esos niños que están en abandono o en deterioro. COPE San Ramón también está enfocado a la parte social de niños y de adultos mayores, que a veces también son como unos niños, pero ya grandotes. Entonces sí, para nosotros tenemos esa responsabilidad y una diferenciación a un banco. Norma Carvajal Rodríguez, presidenta de la asociación, destacó la importancia de que se hagan actividades para favorecer a la institución. El hogarcito es un centro de atención de menores que esperan por procesos de reubicación como parte de la atención que el Patronato Nacional de la Infancia les brinda. Para nosotros los fines de año son muy difíciles porque tenemos que pagar aguinaldos a todos los empleados. Y es algo que ni el PAN y ni la Junta de Protección nos ayuda. Esa parte le toca a la Junta Directiva ver de dónde consigue los fondos. A través de estos proyectos que se hacen podemos recaudar los fondos para poder continuar con esas mujeres y hombres que hacen ese papel de padres ahí en el hogarcito. Entonces yo creo que el pueblo de San Ramón, como hablábamos alguna vez, doña Elisa, doña Mercedes y yo, si nos uniéramos, estos niños de nuestro cantón, o sea, estos niños que son nuestros también podrían estar en mejores condiciones. Yo muchas veces me acuesto en la noche pensando en aquella niña que está siendo abusada y que sus padres hay que protegerla de ellos. O aquel niño que está siendo maltratado y que hay que sacarlo de esa casa y darle un albergue. Nosotros en estos momentos, como decía don Jorge, tenemos 17 niños. San Ramón no tiene 17 niños en alto riesgo social. Es muy extenso y son muchas las familias que hay aquí, pero es a los que podemos por ahora darle abrigo temporal. En el hogarcito, los niños reciben atención psicológica, social y alimentación. Aunque reciben dinero del PANI y la Junta de Protección Social, la asociación debe captar recursos entre organizaciones del cantón de San Ramón.